hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing let's build y review en esta ocasión es para el set de lego star wars número 75193 el micro fighter milenium falcon o milenium falcon micro fighter de la serie 5 de la línea de los micro fighters o de las micro naves de lego star wars el set contiene 92 piezas es recomendado para edades de seis años en adelante y bueno como podemos ver aquí el frente de la caja contiene pues esta versión como súper miniaturizada súper deformada del alcohol milenario como tal y una minifigura en el nuevo estilo de chewbacca y posiblemente bueno es un set pequeño obviamente como todas las micro naves vemos aquí que a diferencia del de la versión original del de la micro nave del alcohol milenario este set ya incluye lo que es el radar rectangular como en las nuevas películas a bueno a partir del de force awakens o el despertar de la fuerza y incluye también en lugar de los flick fire missiles o esos misiles como de darle un dedazo y dispara este incluye ya estos como cañoncitos lanzas tuts como no trae dos misiles rojos en este en este caso creo que esto queda mejor para la nave y aquí en la parte de atrás pues tenemos ya más imágenes no tenemos ya ahí la nave y la minifigura por separado viene ahí la instrucción de cómo accionar los lanzas tuts porque aparecer es necesario y vienen ahí imágenes de algunos otros algunos otros sets perdón viene por ejemplo lo que es el micro fighter del tie fighter de las fuerzas especiales de la primera orden hay como persiguiendo al con milenario también abajo tenemos pues algunas otras imágenes promocionales de otros de los sets de micro fighters que salieron en esta temporada entre ellos el paquete doble del wing contra el tie silencer de kylo ren y pues si no bastante típico ahora vamos a abrir la caja para ver qué es lo que hay adentro y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ninguna pieza se siente como que se vaya a caer mucho menos y Chewbacca queda ahí perfectamente. Y pues sí, el nivel de detalles es bastante comparable a la versión original, que bueno, ahorita no tengo aquí a la mano, pero realmente la diferencia es muy poca. Solamente, por ejemplo, los colores de algunas piezas en este caso son más más vibrantes, más saturados que en la versión anterior. Bueno, la diferencia obviamente este trae a Chewbacca en lugar de a Han Solo. Y así que ahí lo tienen. En mi opinión, este set es un poco mejor que el original, dado la forma en la que los estos shooters están implementados y demás. Entonces, por ejemplo, si ustedes querían la versión original, pero ya no la pudieron alcanzar y ahorita pues ya está carísima, pueden comprar esta versión en su lugar y nada más reemplazar a Chewbacca por Han Solo y el platillo de radar por uno circular. Y ya con eso tienen. Así que sí, muy recomendado. La verdad, este nuevo set me parece una perfecta continuación de la anterior. Y bueno, pues ya sería todo por el momento. Este fue el Unboxing Let's Build y Review del set de LEGO Star Wars número 75193 Micro Fighter Millennium Falcon. Cámara, bye.